Oye, pues ayer en redes sociales saltó la noticia de un supuesto abuso, y digo supuesto porque no podemos afirmarlo, porque aquí no somos juzgados, porque luego la gente se enoja de, no le crees a las víctimas, no es eso, no podemos dar por un hecho una denuncia de una chica, que bueno que alzó la voz y todo, pero bueno, uno no lo puede afirmar. Ella se llama Yamel, y bueno pues ella dice que trabajaban en un lugar que se llama Woco Comedy Club, y 139, ahí conoció al comediante Mauricio Nieto, y a lo largo de sus historias, porque ahora sí que dijo, abro hilo, pero les hago un resumen, porque es muy largo, ella cuenta que va a este lugar Woco, se encuentra con Mauricio Nieto, y como ella admiraba su stand-up, se acercó, ¿no? A decirle, oye, qué padre conocerte, me encanta tu stand-up, él le contestó, pues oye, un mezcalito, otro mezcalito, ella reconoce que se echó varios mezcales, y que entonces le dijo, oye, la verdad, si tú eres Mauricio Nieto, y ya eres reconocido, y tienes un lugar, ¿por qué me invitas tantas bebidas? Y le dijo él, pues para ver qué puedo tener contigo, en otras palabras, más burdas, entonces ella le dijo, ay, que se reía, pero ella ya había tomado demasiado, que en eso, él le dijo, ven, te voy a llevar al baño, porque ya estás medio mal, y en vez de ayudarla, pues ahí sostuvo relaciones. ¿La violó? La violó. Entonces ella dice que, pues la verdad, con trabajos, oía que alguien tocaba afuera, y que decían, ya, apúrense, ya, déjanos, y que Mauricio detenía con la mano, pues la perilla de la puerta, para que no entraran, en lo que él terminaba. ¿Detenía con una mano la perilla, mientras con otra la violaba, o cómo? Pues sí, digo, o sea, nada más detenían la puerta, porque él ya estaba a medias, y que ella solo recuerda que con trabajos, se sale Mauricio, nieto del baño, y ella con trabajos, se sube la ropa, entonces cuando ella sale desconcertada, todavía muy mareada, ya no ve ni a Mauricio, ni a los amigos que estaban, pero fíjate nada más, en esa misma noche encuentra a un supuesto amigo, y entonces le dice, me siento muy mal, ya me voy a mi casa, voy a pedir un taxi, y el amigo le dice, que la lleva, y al día siguiente amanece en su cama sin ropa, o sea, que dos personas la violaron de ella en la misma noche, y ella ayer lo quiso dar a conocer a través de redes sociales, ella levantó su voz, es su testimonio, no lo ponemos en duda, tampoco podemos asegurarlo, porque nosotros no lo vivimos, pero pues no, hasta ahorita Mauricio Nieto, no se ha pronunciado al respecto. Yo no sé quién es Mauricio Nieto. Es comediante, el que pasamos ahí de la foto. Sí, vi la foto, pero no lo conozco. No lo ubicas, ah. No, no lo ubicas. Pues es conocido en el, dentro de la comedia. Del stand-up. De stand-up, mira, es el. Sí. Pero bueno, pues lamentable noticia, si no es verdad que se pronuncie, ojalá también Jamel pueda hacer una denuncia para hacerlo formal, porque si no. Y ojalá, ojalá, este, pues tienen que haber pruebas, ¿no? Pues sí, tiene que probarlo, hay testigos, hay gente que ahí estaba. Claro. Entonces está su supuesto amigo, entonces, mira, es el ya en video. Bueno, ¿y el supuesto amigo qué? Pues el supuesto amigo la encaminó con otro que también abusó de ella, entonces, no sé si va a proceder. O sea, tres abusaron de ella en una noche. Dos, entonces hay que ver si ella procede legalmente, o solo quiere hacer su denuncia de esta manera. Mira, estoy viendo que hizo el hormiguero con Mauricio Mancera. Sí, pero, pero dime, entonces, en los medios la denuncia no procede, tiene que ir. Pues nada más es un testimonio. Pues sí, pero tiene que ir mejor a levantar la denuncia. Pues sí, yo digo que sería. Con las autoridades para que algo suceda, porque si no, pues se queda en plática. Sí, esto fue en el dos mil dieciocho. Entonces, ojalá, Gamil, pues te animes, digo, yo sé que cada quien y es en su tiempo, en su momento, pero ojalá si se, como dices, porque si no, pues si haces la denuncia, pero como hay que dar. Pero no pasa nada. No pasa nada. Y si esta persona hace todo este tipo de cosas, pues ¿quién le pone un alto? Nada, nadie, porque no procede. Vamos.